Mi amor, para ti he hecho esta letra y quiero que la guardes en tu corazón para siempre como un gran recuerdo. Cuando te conocí jamás pensé amar así con tanta fe. De esos tus ojos me enamoré, te lo confieso hoy, dudas tal vez. No sé si me creerás, eres mi gran amor, sé que lo has de dudar, tienes razón. No te atormentes más, te ruego yo, y en esta tu canción, oye mi voz. Vida mía, quisiera que apartaras de tu corazón toda duda, llegó el amor de mí para ti. Después de tantos años, te quiero con el alma. Nunca te he de olvidar, lo puedes querer, y jamás te engañaré. Ahora te quiero más, eres mi ley, no sé si pueda vivir sin ti. En esta vida ya, no hay más que hacer, que viviré para ti, y recordar. No te atormentes más, te ruego yo, y en esta tu canción, oye mi voz. No sé por qué te quiero más, ¿qué me sucederá, si nunca creí amar así? Y aún aumenta más cuando no estás junto a mí. No sé si pueda vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. No sé si pueda vivir sin ti, sin ti, sin ti. Gracias.